Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. A esta hora, en todas las iglesias, los feligreses, con sus párrocos, organizando la gran fiesta de Jesús el Nazareno. Una tradición hermosa del pueblo venezolano, honrada a Jesús vestido de morado con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Un Cristo cuyo pueblo se identifica con Él por sus sufrimientos, por sus tristezas y por tantas dificultades que vivimos en medio de las crisis de la historia. Encomendemos, pues, a nuestro pueblo venezolano la devoción del Nazareno. Es una devoción muy propia de Venezuela, gracias al Nazareno de San Pablo en Caracas. Se extendió por todas las parroquias del país y por cada capilla de cada aldea y de cada barrio. Nos encomendamos, pues, al amor de Dios en medio de su cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y por tu Espíritu. Le pedimos perdón al Señor de nuestras infidelidades. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo el Nazareno sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos a alcanzar la gracia de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden, pueden sentarse para escuchar las lecturas de la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que yo escuche como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún por aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el cero de tu casa, el odio del que te odia en mi recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y defallezco. Espero compasión y no la hallo. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria. Agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desolla al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con usted. Con él. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce llamados Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieren que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle. El maestro dice, Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, Gracias por ver el video. Devoción que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos y que es muy propia del pueblo venezolano. Contemplar al nazareno es vivir esta palabra de Isaías, Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mequilla a los que me tiraban la barba, no aparté mi rostro de los insultos y los salivazos. Al ver a ese Cristo Redentor con estas características y con estas flagelaciones por culpa de nuestros pecados, pues hacemos vida también como pueblo, lo que dice el Salmo responsorial, se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Nuestro pueblo sufre, nuestro pueblo es pobre, nuestro pueblo pasa hambre, nuestro pueblo se siente encadenado, incluso mentalmente, porque nuestro pueblo siente indefensión. En todos los momentos de la historia siempre hay un pueblo que ha sufrido. En las épocas de la independencia, aquellos negros que querían su libertad. En las épocas de los gobiernos de las dictaduras, el pueblo buscando la libertad. Y en los momentos donde el orden mundial esclaviza a toda la humanidad, la gente viviendo la pobreza. Pues hoy el Nazareno es el símbolo del camino de un pueblo que sufre, de la cruz de un pueblo que lucha y que se identifica con la cruz de Jesús. Nuestro pueblo se identifica con el Nazareno porque sufre los latigazos, porque sufre las burlas y los salivazos de los poderosos, porque sufre la manipulación del que maneja el poder. Hoy muchas iglesias van a recibir a gente que a lo mejor en el año no se aparece por una iglesia, pero que se identifica con ese Cristo Redentor. Ese color morado del Nazareno, que es el color del dolor, del sufrimiento, convertido en esperanza. Esa esperanza que tenemos nosotros en un Cristo que no abandona al justo, en un Cristo que siempre está presente en la vida del justo. Y por eso nuestro pueblo no se desespera, nuestro pueblo se llena de esperanza. En todas las iglesias del país veremos a la gente vestida de color morado y los altares vestidos de flores moradas como una súplica al Señor porque nuestro pueblo quiere la justicia y quiere la libertad. Es una devoción hermosa que ha caracterizado a todo el pueblo venezolano. Aquí en San Cristóbal, todas las iglesias se ven abarrotadas de gente en la fiesta del Nazareno. Por eso desde Radio Natividad nos encomendamos a ese Cristo amoroso que va a caminar con su pueblo para mostrarnos la cruz y el poder de su cruz para liberarnos de la muerte. Esta palabra de hoy nos vuelve a mostrar cómo Judas, con un corazón lleno de avaricia y de ambición, fue a vender al Señor. Mucha gente hoy vende al Señor. Aparentan ante la iglesia y ante los cristianos que están identificados con el Evangelio, pero cuando manejan el poder van moviendo políticas mundiales que van en contra de la vida y se cierran a la vida. Hoy vemos cómo agarra fuerza en algunos países de Europa el aborto, cómo agarra fuerza en América Latina el gran peligro de la eutanasia y cómo se ve amenazada la familia con tantas ideas que corren por el mundo para complacer el egoísmo propio del hombre en sus pasiones. Pues hoy hay muchos Judas Iscariotes. Ponerse a ver la vida de Judas es una vida contra tesis de Jesús, totalmente contrapuesta. Un Judas que no se crió con una madre y un padre amoroso. Un Judas que desde adolescente buscó saciar su amor en prostíbulos y en bares. Un Judas que fue maltratado por su padre que hasta lo nombra el Evangelio. Un Judas que se llenó de ambiciones porque buscaba políticamente enguerrillarse contra el poder del momento, pero no para hacerle bien al pueblo sino para gobernar aprovechándose de los que otros ya estaban disfrutando. Por eso se une a Jesús porque él ve el reino de Jesús no como el reino de Dios sino como un reino político donde va a haber plata, donde van a haber placeres, donde van a haber comodidades y donde va a haber poder. Imagínense si el reino de Jesús no hubiera sido el reino del amor sino un reino de guerrillas donde hubiera gobernado allá en el pueblo de Israel y Judas fuera uno de sus ministros. ¿Cómo se aprovecharía de las mujeres? ¿Cómo se aprovecharía de la corrupción? Es la imagen del avaro y del ambicioso lleno de lujuria y de soberbia. Por eso él nunca se dejó transformar por Cristo y así hay mucha gente que recurriendo a Cristo nunca se va a dejar transformar porque en su corazón estaba el egoísmo, lo material, lo de este mundo. Judas nunca entendió que el reino de Jesús era el reino de la vida eterna. Por eso él va a venderlo, le interesa es la plata, pero en el hombre siempre va a estar el espíritu y el espíritu es la conciencia que habla y por eso después que cometió ese grave error por dejarse llevar por los placeres de este mundo tuvo que quitarse la vida porque no encontró mayor solución. Esto nos lleva a una conclusión como si fuera un silogismo lógico. Todo esto lleva a la muerte. Tener estas características de Judas nos llevan a la muerte. En cambio la vida de Jesús es al revés, sufriendo, desgastándose por los demás, entregándose por el otro nos consiguió la vida, la vida eterna, la resurrección. Sin Viernes Santo no hay Domingo de Resurrección. Nosotros tenemos que aprender a vivir como el Nazareno, a cargar nuestra cruz y a saber llevarla. Hoy las cruces de muchos son pequeñitas, pero a veces con la patusquería de la vida queremos llamar lástima y compasión y hacemos que nuestra cruz sea muy pesada. Pesada por nuestros pensamientos irracionales, pensada por nuestros pensamientos ilógicos, esas ideas que vienen a nuestra vida porque pensamos que nadie nos quiere, porque pensamos que nadie nos toma en cuenta, porque pensamos que no tenemos el mérito o no nos han dado el mérito que merecemos. No, Jesús no vino a eso. Jesús vino a poner la otra mejilla. Jesús vino a poner su costado. Jesús vino a llenarse de salivazos y de humillaciones porque esa es la religión que nos dejó Jesucristo. Ser cristiano no es fácil. Ser de otras religiones es muy fácil, pero cuando dicen que ponga la otra mejilla no es fácil poner la otra mejilla. Cuando Jesús dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7, no es fácil perdonar hasta 70 veces 7. Por eso qué triste cuando nos hacemos llamar cristianos y no vivimos lo que Cristo nos pide y de manera especial el amor, pues que esta fiesta del Nazareno nos impulse como pueblo, que vivamos unidos como pueblo, que nos llenemos de esperanza como pueblo y que no caigamos en la trampa de la indefensión como pueblo, que tenemos a Cristo, el Cristo redentor, el Cristo liberador, el Cristo que viene a hacer justicia, el Cristo que camina delante de su pueblo. Ese es el Nazareno que hoy se pasea por todas las calles del país y no es idolatría. Bendito sea Dios hasta cuando creen que los católicos somos estúpidos. Los católicos no somos estúpidos. Sabemos quién es Cristo, el verdadero Cristo, pero nuestra pedagogía, nuestra religiosidad, nuestro carisma de pueblo hace que tengamos esas imágenes religiosas para mostrarle a los niños que existió un hombre. Entonces, ¿por qué tenemos en las plazas a Simón Bolívar? ¿Por qué tenemos monumentos a los próceres en la capital? Entonces sería lo mismo, pero eso sí no lo critican los protestantes. Nosotros tenemos imágenes de la Virgen, la Virgen está en el cielo y cada imagen es pintada o es hecha con el rostro más bonito que el artista quiera plasmar, pero no somos idólatras, simplemente esos santos en la procesión muestran que el pueblo de Dios es dirigido por Cristo, que Cristo va a la cabeza, que vamos a un mundo nuevo, a la civilización del amor. Ustedes se imaginan, yo a veces me hago esa pregunta, si el mundo está tan oscuro habiendo venido Cristo, si Cristo no hubiera venido, ¿cómo estaría este mundo? Si Cristo no hubiera hablado del amor, si Cristo no le hubiera devuelto la dignidad a las mujeres, ¿cómo estaría este mundo de terrible? Si siendo así, si habiendo venido Cristo y habiendo dejado los valores del Evangelio, nos comemos unos con otros, ¿cómo sería de triste el mundo sin que Cristo hubiera venido y hubiese resucitado? Pues vivamos esta Pascua, ya termina la cuaresma con el miércoles santo, ahora comienza lo más bonito, las fiestas más grandes, ahí está el testimonio de la palabra, era una fiesta grande y era una fiesta de manera especial de los hombres, el hombre que no iba a la Pascua era visto como poca cosa y como poco hombre, ahora muchos hombres creen que las cosas de Dios son para las mujeres, no, el origen de nuestra identidad, el origen de nuestra hombría viene de estar junto con Dios, los hombres eran los que principalmente iban a la Pascua, venían hasta los griegos porque al ver el ejemplo de los hombres israelitas, los griegos también venían a vivir la Pascua y es ahí cuando le dicen a Felipe y Andrés queremos ver a Jesús, pues que nosotros seamos capaces como hombres de vivir la Pascua, en aquella cultura judía, el hombre que no iba a la Pascua era visto como medio hombre, como cosa rara y todo el año se la dedicaban, como decimos aquí mamarle gallo a alguien, en todo el año le hacían bullying al hombre que no iba a la Pascua, porque la Pascua es el paso del Señor por mi vida, es una gran fiesta, comienza el Jueves Santo con ese lavatorio de los pies donde cada uno de nosotros tiene que sentir que el Señor nos lava el pecado, somos de barro y le embarramos y Él nos lava ese barro, el viernes besar la cruz otra vez nos critican idólatras no besamos un madero besamos el misterio de la cruz y el sábado la gran fiesta porque esperamos en vigilia la resurrección del domingo a vivir bien la Pascua recurramos a nuestros templos acudamos a nuestras parroquias hagamos comunidad no nos sepultemos en nuestras casas salgamos al encuentro con el Señor que bonita esa frase bíblica que dice los llamó para que estén con Él hoy el Señor quiere que estemos con Él queremos un país que prospere queremos un país que salga de la crisis de las injusticias busquemos a Dios fueron muchos los años que este país estuvo dedicado a los santeros a los paleros a los babalados y a cosas que no son cristianas pues ahora pueblo de Venezuela pueblo de San Cristóbal a reincorporarse a reivindicarse con Cristo a mostrarle a toda Venezuela que somos católicos yo le pido a Dios que desde Tucupita hasta Castillete desde Caracas hasta el Amazonas y el Orinoco nuestro pueblo manifieste su fe en el único Cristo verdadero en el único Dios verdadero que es el Cristo Redentor en el Padre y en el Espíritu Santo que el Nazareno nos impulse que nos llenemos de esperanza que no seamos tan tontos y tan bobos el pueblo de Israel siempre tuvo la esperanza en el Mesías el pueblo de Venezuela tiene que renacer a la esperanza nos ponemos de pie oremos hermanos a Dios nuestro Padre por el Papa los ovipos los sacerdotes las religiosas para que sean el rostro de Cristo animando al pueblo a la esperanza roguemos al Señor por nuestro país un país con fe un país que prospera un país que se aleja de Dios un país que cae en corrupción para que nuestro pueblo recupere la fe y la muestre roguemos al Señor por Radio Natividad para que la buena noticia llegue siempre a los hogares y que estos oficios santos le hagan mucho bien a los enfermos que escuchan cada Eucaristía y cada programa que se llenen de fe en el Dios que los consuela y muere por ellos roguemos al Señor pedimos por las familias cristianas que vayamos en familia a las iglesias que visitemos los siete templos que el Viernes Santo desde que nos levantemos hasta que nos acostemos le mostremos a nuestros hijos con respeto que es un día sagrado y que esperemos en familia la resurrección roguemos al Señor que lo pedimos en silencio hagan sus oraciones por el eterno descanso de los sacerdotes difuntos especialmente Estefan Jarni Raúl Méndez Moncada Roberto Arellano Nelson Arellano Herberto Ruiz José Gregorio Melo Sánchez José Gregorio Zambrano Carlos Hernández Jesús Manuel Rondón Molina Darwin Zambrano Gámez Ibelda Márquez Germán Eymar Márquez Fray Néstor Rivera y los difuntos de la familia Escalante Buitrago roguemos al Señor Atiende Padre nuestras súplicas por medio de tu hijo el Nazareno que da la vida por nosotros y nos alcanza la gloria a quien damos honor y gloria por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe presentamos el pan y el vino se recoge la ofrenda pueden sentarse eso que te doy es vino y pan Señor eso que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi bendito es el Señor el Señor este pan este minuto la tierra y el Señor es mi vida de salvación toma mi vida con el lento corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuevanme renuévame límpiame y sálvame y sálvame acepta Señor los dones que te presentamos y concedernos la gracia de traducir en una vida de amor y de obediencia a tu voluntad el misterio el misterio de la pasión de tu hijo que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo tu hijo amado porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo tu hijo amado en la que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención por eso con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito 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 es el que viene en el nombre del Señor oh oh sana 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 en el cielo oh Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión contacto tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe la fe de mi familia la fe de mis vecinos la fe de mi país del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir nos haga invisibles a la maldad de los hombres este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de estar en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo mario su auxiliar juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con santa maría reina del amor san jose los apóstoles san miguel arcángel san benito abá san patricio y todos los santos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos agradecidos con el padre de dios por su amor y su misericordia digamos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes intercambian el signo de la paz cordero de dios Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar apreciada. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodio para la vida eterna. Usted y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Dichosos los que nos dice. Don Guillermo. Dichosos los que no se pidan. tratado, cargaba con una cruz, él me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar, aquí estoy Señor. ¿Y qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. En silencio le damos gracias a Dios por la vida, la familia, los amigos, los que nos hacen el bien, también los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal nuestro, y por la santa misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio demos gracias. Durante la mañana del miércoles santo, en muchas iglesias se va a estar colocando la unción de los enfermos, la catedral, en todas. Nosotros en Monterrey tendremos esa ceremonia con la del nazareno, a las cinco y media se va a colocar la unción. En la mañana estaré visitando más de 60 enfermos por toda la parroquia, con los ministros de la comunión. La ceremonia del nazareno a las cinco y media de la tarde, con la procesión en Monterrey, en la UNED a las tres de la tarde. El jueves santo tendremos también el lavatorio en todas las iglesias, y es el día del sacerdote y de la eucaristía y del mandamiento del amor. El obispo dijo, en San Antonio no es pecado tener un detalle con los sacerdotes, llamen a los sacerdotes, un mensaje para los sacerdotes, es un regalito para los sacerdotes, especialmente con los más viejitos. Porque qué cosa tan injusta. Cuando uno está joven y habla bonito y se le entiende, uno es bueno, pero malo es cumplir 75 años porque ese viejo ya no se le entiende, ese viejo habla mucho, ese viejo no se le entiende. Es un sacerdote y ya dio la vida. No podemos ser tan injustos los católicos, eso no debe ser, eso es muy cruel. Ver un sacerdote viejo es agarrarlo a brazos, venerarlo, o sea, todo lo que ha hecho ese hombre por la humanidad. Y aquí no, porque claro, llegamos los sacerdotes jóvenes, pavitos y guapos, a eso sí, no, hay que querer a los sacerdotes mayores, eso era lo que los bautizaron a ustedes, los casaron a ustedes, bautizaron a sus hijos, confirmaron a sus hijos, o sea, hay que quererlos. Verlos, sacerdotes que ya están retirados en sus casitas, ubicar el número. Ojalá que el Jueves Santo tengamos un detalle con el Cristo sacerdote y con la Eucaristía visitar los monumentos, los siete templos, que nos recuerdan los espacios por donde estuvo Jesús antes de la muerte en la cruz. Y eso es una fiesta bonita en San Cristóbal. Nosotros en Monterrey ya tenemos los buses organizados para ir con la gente, como todos los años, a visitar a Jesús e Eucaristía. El altar del Jueves Santo no se expone al Santísimo. Los cofrades del Santísimo tienen que estar atentos. Es la cárcel de Jesús. Se llevan preso a mi Señor, se guardan las hostias que no se pueden consagrar el Viernes Santo. El Viernes Santo no hay misa en ninguna iglesia del mundo. La única misa del Viernes Santo es Cristo, Él es el único que da misa al Viernes Santo. Muriendo en la cruz. Por eso los sacerdotes no consagran el Viernes Santo. El único día del año que no se consagran las hostias, ni el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, es el Viernes Santo. Porque es el día más sagrado. Solo Cristo es la misa. Por eso las hostias del Jueves Santo se reservan en ese altar tan hermoso, que representan la cárcel del Señor. No se pone la custodia, no se pone la hostia dentro de la custodia, no es una exposición del Santísimo. Se llevaron preso al Señor y ahí lo tienen. Ahí está guardado, ahí está reservado. Pero hay que ir a visitarlo, está preso, hay que ir a visitarlo. Y qué bonita toda la ciudad el jueves, porque me imagino el calor que va a ser el viernes en la mañana, pues aprovechen de ir el jueves, el jueves en la noche, a visitar los templos. Y a encontrarse con la ciudad, salir al encuentro del otro. Y si me da tristeza y hasta rabia a mí. Cuánta gente en el COVID no se quería morir y se murieron y querían vivir. Y los que quedamos vivos, encerrados en las casas, no salen a nada. Esos están sepultados. No. La peor vejez de uno es no querer salir para ningún lado. Y tanta gentecita que murió de COVID, que quería vivir. Y estos que quedaron vivos no quieren vivir. Ay, es que la gente es al revés. No, hay que salir del sepulcro. Hay que salir de la tumba. Han convertido sus casas, sus apartamentos, sus urbanizaciones en urnas y en sepulcros. No. El jueves santo es para que toda la ciudad esté en la calle. Gracias a Dios, policías hay por todos lados. Porque falta que inventen la policía de las prefecturas. Hay policía municipal, policía estadal, policía nacional. Hay mucho policía para cuidarnos. Entonces, ojalá salgan al encuentro de Cristo y al encuentro del hermano. El viernes santo, a besar la cruz. Yo tengo una tradición desde que me ordené, que yo hago que la gente en mis parroquias lleve un algodón con el perfume que uno usa. Besa la cruz y limpia la cruz con ese algodón perfumado y después se echa en el sepulcro. Pero tengan un detalle. No es adorar la cruz, es el misterio de la cruz el que adoramos. Pero hay que ir el viernes santo, el día más sagrado de la humanidad, y el sábado a cantar gloria, a saltar de gozo y de alegría, porque Cristo resucita. Entonces, salgamos al encuentro. Aquí en Radio Natividad las ceremonias todas en la noche, después de las siete de la noche. Hay procesiones también. Los que puedan venir hay un buen estacionamiento y hay que hacer vida en comunidad cristiana. Así que ojalá podamos vivir bien la Pascua. Y vuelvo y repito, la Pascua judía era una fiesta en especial de los hombres. Los hombres no se pueden quedar allá mirando novelas, salgan a las iglesias. Denle ejemplo a sus hijitos. El hombre tiene más sombría cuando se une a Dios. Y los judíos miraban como poco hombre, como poca cosa, al hombre que no buscaba a Dios. Y en verdad, que se vuelve uno poca cosa cuando uno no tiene a Dios. Nos ponemos de pie y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, San José, gracias. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, creer profundamente que por la muerte de tu Hijo, padecida en el Calvario y anunciada en cada Eucaristía, tú nos has dado la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, hay que hacer un reconocimiento público a la parroquia Sagrada Familia de San Antonio y a su padre, el padre Rafael. La misa crismal fue hermosa, los detalles de amor con los sacerdotes eran mucho, el regalo que nos dieron una belleza, le dieron una chemise de esas modernas con clériman a cada cura, de esas que venden en Roma, un bolso, los óleos para cada parroquia, la comida fue buenísima, el trato fue bellísimo, la iglesia adornada como tiene que ser, el padre Rafael Sandia se votó. Lo felicitamos porque hizo un gran trabajo para que esta misa, donde los sacerdotes renovamos los votos, fuera hermosa y fuera con muchos detalles. La vida del cristiano está llena de detalles, los egoístas y los miserables siempre tendrán miseria y el pueblo de San Antonio se mostró generoso, que Dios les multiplique, todo el que da cosas bellas para Dios siempre tendrá prosperidad, el que es miserable para Dios siempre tendrá miseria. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga, acompaña y proteja siempre. Regálenme su bendición. Vivan la Pascua, no pierdan esta Pascua porque puede ser nuestra última Semana Santa en este mundo. Podemos irnos en paz. Gracias. 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 Puedes pagarte Dios, tanto bien que me has hecho. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.